Bienvenida. Bienvenido a este ejercicio de meditación. Se trata de una práctica mental que también puede mejorar nuestro estado emocional. En estas sesiones no recurrimos a ninguna creencia religiosa o sobrenatural. Si quieres conocer las bases científicas de la meditación, al final de este video encontrarás un vínculo a una explicación detallada. Esta sesión la dedicaremos a calmar nuestra mente, ejercitar nuestra capacidad de atención y observar nuestra conciencia. En un inicio te daremos instrucciones. Luego te dejaremos en silencio por unos momentos. Al finalizar los 12 minutos, volverás a escuchar música y nuevas instrucciones para finalizar la sesión. Busca un lugar cómodo, de preferencia solo y en silencio. Siéntate en un cojín en el suelo, con las piernas cruzadas o en una silla. Trata de mantener la espalda recta. Baja un poco tu mirada y permite que tus ojos se relajen. Puedes cerrarlos si quieres. Respira profundamente por la nariz y expandiendo tu abdomen al inhalar. Si sientes tensión en alguna parte de tu cuerpo o estrés, imagina que es una nube de humo que expulsas de tu cuerpo al exhalar. Inhala. Mantén el aire. Exhala. Exhala. Inhala. Mantén el aire. Y exhala. Y por último, inhala. Mantén el aire. Y exhala. Deja que la respiración recobre su ritmo natural. Nota las sensaciones en tu cuerpo. La presión en los puntos donde te apoyas. La temperatura. El latir de tu corazón. Vamos a estar presentes aquí. Vamos a estar presentes ahora. La mente es como un estanque. Los pensamientos son como ondas. Importantes porque el estanque está vivo. Pero si hay demasiado movimiento en la superficie, es muy difícil ver lo que hay en el fondo. En la sesión de hoy, observaremos esas ondas. Tranquilizaremos el movimiento del estanque. Buscaremos tener mayor claridad. Esto puede ser complicado porque nuestra mente es muy inquieta y como un mono salta de un estímulo a otro. Entonces, vamos a entrenar para que la mente se calme. Para eso, vamos a concentrarnos en un solo estímulo. Cuando vengan a ti otras sensaciones, pensamientos o emociones, solo obsérvalas y déjalas pasar, como ondas en el agua. No te culpes por distraerte. Solo date cuenta que las ondas no son el estanque, sino fenómenos que ocurren en el estanque y vuelve a concentrarte en la respiración o en la imagen que elegiste. Notarás que tu voluntad no es la que da origen a tus pensamientos. Simplemente ocurren. Pero sí podemos elegir seguir o no a esos pensamientos. En esta práctica, elegiremos no seguirlos. Te vamos a dejar en silencio unos minutos. Después de un tiempo, escucharás música y volveremos contigo para concluir la meditación. Gracias. Recuerda siempre volver a enfocar tu atención. Gracias. Gracias. Si te distraes, vuelve a enfocarte en la respiración. Gracias. 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 ¡Muy bien! Has concluido tu meditación de hoy. ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo se encuentra tu mente? Te invitamos a que repitas este ejercicio con tanta frecuencia como puedas, quizá aumentando el tiempo cada vez un poco más. Los beneficios son más notorios con la práctica constante. Hasta pronto.